Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. Desde la frontera más oriental de Venezuela, varias fragatas vigilan las costas de Trinidad y Tobago. Buques fueron instalados permanentemente en la playa de Icacos, frente a Pedernales. Helicópteros custodian las playas más utilizadas para la llegada de ciudadanos que entran ilegalmente a ese país. Este martes fue retenida una embarcación en las costas de Icacos con 1.000 kilos de queso, 20 tomos de miel y otros productos que intentaron introducir a la isla como parte del contrabando que llega a ese país. El operativo se extenderá por tres meses para evaluar resultados. En Trinidad nadie entra, nadie sale. La sala situacional COVID-19 en el estado del Tamacuro reportó 1.118 personas enfermas por el virus desde que se inició la pandemia en el año 2020. Actualmente, la entidad tiene 306 casos activos. Vamos ahora a conocer las noticias fronterizas más al sur de Venezuela. Se despide Mercedes Marín desde el periódico del Delta. Gracias Mercedes. Fuertes y constantes lluvias en los estados de Roraima y Amazonas en Brasil generaron alarma. Las estimaciones meteorológicas indican que hay un 40% de probabilidad que sigan las lluvias los próximos días. Habitantes de los sectores afectados por la crecida de los ríos manifiestan que en esta época se esperaba que las precipitaciones y crecida del río bajaran, pero por el contrario han aumentado. El diario Folia de Boa Vista informó que el puesto de interiorización de migrantes venezolanos fue duramente afectado por las lluvias el lunes 3 de mayo de 2021. Un video grabó el momento en que el agua arrastra a las personas. Según el Departamento de Bomberos de Amazonas, tres personas resultaron heridas. El sitio se inundó por completo y se derrumbó parte de un muro. Por otra parte, la comunicadora Jessica Moraes informó que los migrantes damnificados fueron trasladados y resguardados por el ejército brasileño a un lugar seguro y recibieron ayuda de Caritas y UNICEF. Desde Ciudad Guayana, para el enlace radial informativo de Venezuela, se despide Carla Ávila Morillo de Guayana 360.